Acababa de subir el video hablando de Carlos Salcedo y de Mauro Lainez y ahora sale esta información, sale esta publicación en realidad de Alan Medina que se despide igualmente que Mauro Lainez de la afición a través de sus redes sociales agradeciendo por todo el crecimiento y por toda su etapa aquí en Braavos este si es un jugador clave, a diferencia de Mauro Lainez que podía haberlo sido Alan Medina si lo fue, especialmente en el primer torneo en el que jugó 17 partidos más el repechaje, o sea prácticamente jugó todo lo que se podía jugar el torneo pasado bueno, el antepasado, porque el pasado ya terminó para Braavos que es este clausura 2023, hablo de la apertura 4 goles y 2 asistencias en ese torneo fue clave para el primer repechaje de la historia de Braavos al mando de Cristante lastimosamente entre lesiones y bajón de juego tanto de él como del equipo en este segundo torneo que estuvo aquí no fue capaz de sacar su mejor rendimiento el equipo se vino abajo con Cristante y por ende fue difícil generarle oportunidades que llegara limpio a la banda para intentar hacer desbordes, para intentar asistir se centró más en una labor de sacrificio, en una labor de venir a presionar atrás y tuvo muy poco que hacer al frente en la ofensiva fue castigado en definitiva por el bajón de juego de Braavos esto le significó jugar solo 12 partidos 2 goles simplemente sin asistencias para un total en su estadía en Braavos de 30 partidos 6 goles, 2 asistencias en 1926 minutos se le pone fin a su préstamo por parte del América y nada ahora Braavos pues va a tener que afrontar varios fichajes y de ahí el tema que comentaba con Salcedo que Braavos quiere el dinero para allá o sea no quiere pagos chiquitos quiere y va a necesitar de dinero líquido para afrontar fichajes para afrontar nuevos pagos de nóminas y tal y va a ser un mercado bastante agitado todo parece indicar hay rumores con Dueñas, con Salcedo, con Maxi Olivera, con El Toro jugadores que han sido parte muy importante o relevante o han sido consistentes en las alineaciones tanto de Cristante como de Mejía salvo Lainez que no había tenido casi participación el resto incluido Medina han sido importantes en esta etapa de Braavos y ahora pues me espero una reestructuración se va un jugador que fue titular aquí siempre que estuvo bien se va un titular que lo entregó todo en la cancha que no tengo nada que recriminarle en ese sentido que fue de lo más rescatable en muchas ocasiones pero que había venido a menos y que Braavos no... puede ser que sea Braavos el que no haya decidido comprarlo o pues haya sido el América que haya preferido prestarle a otro equipo se habla de que podría ir al Mazatlán sería bastante paradójico que parara en un equipo rival de Braavos por porcentual, por los puestos en los que pelean y tal pero bueno en definitiva es oficial Alan Medina ha dejado de ser futbolista de Braavos no me quiero extender mucho en este video porque ya había grabado uno y de haber sabido hubiera grabado todo junto pero pues justo subo el video de Salcedo y de Lainez y sale esta noticia pero bueno es lo que tiene el mercado de estufa los rumores, la salida, las llegadas y tal vamos a estar aquí al pendiente y cualquier cosa que salga lo seguiré informando tanto a través de videos como a través de la pestaña de comunidad les mando un saludo y también nos vemos en el próximo video y también nos vemos en el próximo video Gracias.